De acuerdo a las declaraciones del actual presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, la empresa petrolera habría solicitado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión de los contratos por un periodo de 90 días. En términos de los no convencionales en Colombia, los pilotos, nosotros formalmente pedimos a la ANH la suspensión de los términos de los contratos por un periodo de 90 días y estamos esperando respuesta de la ANH. Y esto tiene la intención de darle a la ANH, al regulador y al gobierno, la posibilidad también de decir, oiga, sentémonos y miremos el tema de los no convencionales, pero desde Ecopetrol Proactivamente hemos dicho, mire, vamos a pedir la suspensión, o sea, pisamos el freno con los no convencionales. Y lo hemos dicho, si el gobierno nacional y el Congreso de alguna manera toman la decisión de que no se hagan los no convencionales en el país, Ecopetrol no va a ser no convencionales en el país. Entonces eso lo quiero dejar, digamos, muy claro. En congruencia con las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en la conferencia sobre el cambio climático que se realiza en Egipto, Bayón asegura que la empresa ya se encuentra trabajando en futuros proyectos que agilicen la transición energética de la empresa petrolera. Nosotros hemos ya deshecho los acuerdos que teníamos con ExxonMobil para intercambios de lo que se llama participaciones en los bloques y estamos deshaciendo los acuerdos. Entonces en ese sentido, pues estamos actuando de manera congruente y coherente con ese mensaje de que no haremos no convencionales. Gracias. 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 Gracias.